Escúchame, no me lo tomes a mal Y ahora si digas yo siento Que tú no quieres tocarme Que ya no quieres ni hablarme Perdóname, pero no puedo seguir La indiferencia me mata, me duele tanto en el alma Tenemos que separarnos, aunque sea grande la herida Nunca te olvidaré, porque te amo como a nadie amé Sigue tu camino, yo no te guardaré rencor Si así lo quiso he vestido, para qué seguir sufriendo Si ya todo estaba escrito entre tú y yo Sigue tu camino, siempre te recordaré Y por más lejos que estés, si un día quieres regresar A tú te estaré esperando Porque te amo de verdad Sigue tu camino, yo no te guardaré rencor Si así lo quiso he vestido, para qué seguir sufriendo Si ya todo estaba escrito entre tú y yo Sigue tu camino, yo no te guardaré Sigue tu camino, siempre te recordaré A tú te guardaré rencor A tú te estaré esperando Porque te amo de verdad Porque te amo de verdad Porque te amo de verdad Porque te amo esto